Los primeros minutos fueron dominados paulatinamente, pero seguramente por un equipo mejor plantado. ¿Quién? Que, eh, eh, fue estudiantes. Y a ese equipo, en toda noche, justamente, sin correr, de esta noche, podía, entonces, dominar el campo de puesta. Madre, que lo parió, hijo de puta. A partir de los... A partir de los... Sí, pero no es lo mismo. A partir de los... Cortaron los supamaros. Los supamaros cortaron. Movimiento de libertad. Contró la sensora, dice. Los supamaros. ¿Dónde? Los supamaros. Los supamaros. Atención. Atención. A continuación se irradiará un comunicado del Movimiento de Liberación Nacional, los supamaros, que hoy controla esta emisora. No pierdas la esperanza de los uruguayos que hoy sufren perúes y privaciones por culpa de un mal gobierno. Siempre ha habido injusticia en este país, pero nunca tanta como este último año. Primero la elaboración de los supamaros. Primero la elaboración monetaria donde se enriquecieron los propios gobernantes que intervinieron de ella, en el famoso episodio de la infidencia. Esta elaboración, que bajó el salario de los trabajadores acerca de la mitad. rebaja de salario posteriormente confirmada por la tristemente célebre coprín recientemente jugada por otro comando de nuestra organización Topamaros. Hubo perruyas y protetas. Las protetas fueron retenidas por medida de seguridad. Hubo heridos y muertos para imponer al pueblo esa de la nación con la rebaja de salarios. El global tiene hoy sus mártires que no quedarán impunes. Y hoy comunicado a la organización Topamaros. Hoy controla esta emisora.